¡Hola mundo! ¿Qué tal? Buenos días, ando bien desmañanado, me he dormido últimamente muy tarde. No sé, como he estado trabajando en lo del proyecto que les platicé ayer, pues me he estado desvelando, planeando algunas cosas, editando un poco de mi trabajo para no atrasarme. Y no sé, en la noche como que se presta, me siento más cómodo y no me da sueño en verdad. Ayer, más bien hoy, hace rato me dormí a la 7 de la mañana y sí, hasta me costó trabajo dormirme porque no tenía nada de sueño. Me paré ahorita sin mucho sueño también, así sin mucho trabajo. Otras veces me paro más, como con más, más en estado zombie. Y bueno, ahorita estamos en Cojutla porque hace como una semana se descompuso el celular de mi mamá, que era el mismo modelo que yo tenía y el cual yo amaba y defendía capa y espada. Y la verdad, ahorita ya pongo en tela de juicio eso, el Motorola E4 Plus, porque recordarán que el mío también salió mal. No le echo mucho la culpa al mío porque yo sí le di una vida de casi un año y le di muchos golpes, muchas caídas, la neta. Ahí sí no puedo decir que estaba casi nuevo, pero pues de todos los celulares que he tenido, siempre les he dado un uso rudo. Y este es el primero que no me aguanta el año. Y sin querer queriendo, mi mamá un día dejó de prender, nada más así. Creo que mi hermano Pul, que viene conmigo, lo vio la última vez prendido, lo escuchó y de repente se apagó. No sabemos si se le acabó la pila y de ahí ya no quiso prender o no sé qué rollo. La cosa es de que pues ya, ya no prende y pues mi mamá se quedó sin teléfono. Le gusta mucho estar en Facebook, ver videos y pues yo siento feo el hecho de que no pueda tener acceso ahorita a nada de eso. Y aunque la verdad ahorita no ando en condiciones como para poder comprar uno, pero pues siempre se hace un espacio cuando uno le importa a alguien. Y pues ahorita eso es lo que voy a hacer. Ya vimos un celular, es un Samsung, porque ya Motorola ya no confió en ellos la verdad. Al menos que sea un celular de gama alta. Si vuelvo a comprar un modelo bajo, no voy a comprar ya Motorola, porque ya son dos teléfonos los que salen mal. Listo mundanos, pues ya quedó, aquí está. Ahorita vamos a ponerle una, funda no sé, pero le quiero poner como una mica de cristal de las que venden ahora. Porque luego se le cae y pues para que no vaya a pasar eso de una vez. Ya estamos por aquí, miren. Miren, ya lo están arreglando, lo están transformando. Y pues ya de aquí ya nos vamos, ya es un poquito tarde. Estoy preocupado porque pues hoy vamos a grabar el primer video para el otro canal. Pero Kike me mandó un mensaje, que su mamá lo mandó a hacer unas cosas o algo así y que no cree poder. Y que no sé si sea cierto eso o no quieras grabar, porque es bien flojo mundanos. La neta, él lo que tiene es así que le da pereza a veces. Entonces, estoy preocupado por eso porque quiero que salga él. Y pues ojalá y salga, ahorita voy a ver qué show. Ya es un poquito tarde, Hugo va a llegar porque nos va a ayudar a grabar también. Entonces, pues ya me tengo que apresurar. Y pongamos changuitos porque Kike sí grabe. Porque la neta, quedaría chido entre los tres. Entonces, ya mundanos, ya nos vamos. Es momento de partir, solo que es justo en el momento cuando más sol hay. Y pues, Pul se viene quejando porque siempre anda con chamarra. Con chamarra de monstruo. Yo ya estoy acostumbrado, por eso ya estoy bien negro de los brazos. Mundanos, ¿qué creen? Miren lo que le compré a vos aquí a mi jefa. Y es la primera vez que le compro girasoles. Siempre le compro rosas porque le gustan mucho. A con Nancy. A con Nancy. Sí. Sí. Ale. Ale. ¿Te puedo grabar? No, está grabando. ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Perdí a la vez. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!